Mi nombre es David Caron Tiveros, soy coordinador del comité vecinal y nosotros no estamos en contra de las personas que están invadiendo, sino lo que estamos planteando es que están en una zona federal y además que es de alto riesgo. Ese alto riesgo que está causando el cauce de la barranca ha traído como consecuencia la inundación de los terrenos y las casas en la parte de atrás donde está usted. Ha llegado un momento en que cada año el ayuntamiento nos trae agua porque a los compañeros se les llenan sus cisternas de agua con sucia, que es no nada más lo del cauce del río, de la barranca, perdón, sino que las coladeras se botan y entonces esa agua se introduce a sus cisternas. Nosotros pensamos que esa no es la solución del problema, la solución del problema tiene que ser a fondo. Y para esto el día lunes 12 de abril tuvimos una plática con protección civil. Sí. ¡Gracias!